El punto 5 del orden del día corresponde al informe de los asuntos turnados por la mesa directiva en las sesiones del 27 de mayo y 3 de junio, el cual se incluye en sus carpetas de trabajo. Con respecto a los dictámenes que se han hecho llegar a los señores legisladores, a solicitud de varios de ustedes, me piden que los últimos nueve dictámenes que se les enviaron ayer por la tarde-noche no sean discutidos en esta reunión de trabajo para dar más tiempo a su análisis y a su correcto estudio. Entonces, siendo sensible con la petición de algunos de ustedes, me atrevería a pedirles que diéramos discusión a la carpeta de trabajo que ustedes tienen hasta el dictamen 6.19 y dejáramos para la siguiente sesión la discusión de los dictámenes del 6.20 en adelante. También, con respecto a lo que ustedes tienen, me permitiría retirar el dictamen 6.8, que también ha sido sugerencia de algunos de ustedes, que retiramos el 6.8. De acuerdo a lo anterior, estaría en la discusión en los dictámenes del 6 al 6.19, a excepción del 6.8. Solicitaría, secretaria, si consulta a la comisión, si está de acuerdo en que sean los dictámenes que discutamos en esta sesión. Se pregunta a las y los integrantes de la tercera comisión si están de acuerdo en que sólo se discutan los dictámenes del 1 al 19, con excepción del 8, que se ha solicitado. Los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. Bueno, aprobada su propuesta, presidente. Muchas gracias, senadora. Mantendría, pediría que mantuviéramos la numeración tal y como están sus carpetas para no generar confusiones. Y me permitiría también sugerirles una mecánica de trabajo que pudiéramos agrupar todos los proyectos de dictamen en una sola votación. Si hubiera algún dictamen en particular que algún legislador quisiera reservarse, bueno, pues lo reservamos y lo discutimos de manera separada. Entonces, solicito a la senadora secretaria si pudiera tomar nota de las reservas con esta lógica de trabajo. Se dará lectura, senadores, diputadas, diputados, a los dictámenes 6.1 hasta el 6.20, con excepción del 6.8. 6.19, sí. Les pregunto si quieren reservar alguno para su discusión. Yo quisiera reservarme el 6.2. 6.2 y el 6.... ¿Qué punto es? Ah, 6.10. Ronda 1. Muy bien. ¿Alguien más desea reservar? ¿Cuál es el...? La senadora está pidiendo reservar el tema de Ferronal. ¿Qué es el...? Ah, sí. El 6.16, la senadora domingo se lo reserva. ¿Los tenemos tres reservas? Sí. ¿Alguna otra reserva? Le pediría a la senadora secretaria si puede dar lectura a los dictámenes que quedaron sin reservar y para proceder a su votación. Leo el 6.1. Resolutivos de los dictámenes. 6.1. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre las donaciones de combustible realizadas durante el ejercicio fiscal 2014 y el primer trimestre de 2015. Dictamen 6.3. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que determine e incluya en su catálogo el salario mínimo general para el trabajo en el campo. Dictamen 6.4. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que considere realizar una auditoría al Fondo de Aportaciones Públicas. Dictamen para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. En lo que toca a los recursos públicos federales transferidos al municipio de Tisimín, Yucatán. Dictamen 6.5. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que diseñen e implementen acciones para garantizar una mayor participación de la sociedad en programas de reciclaje y en el manejo sustentable de residuos. Dictamen 6.6. Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a llevar a cabo una investigación sobre el ejercicio y destino de los recursos públicos federales entregados a través del Instituto Nacional de la Economía Social en el Estado de Yucatán. Dictamen 6.7. Dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat inspeccione la construcción de una gasolinera ubicada en Cancún, Quintana Roo y, en su caso, tomar las medidas pertinentes a fin de salvaguardar el área natural protegida. Dictamen 6.8. Dictamen 6.8 sale. Una revisión exhaustiva de los recursos utilizados en la reparación de dicha carretera. Dictamen 6.10, me lo reservé. Dictamen 6.10, dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría de Turismo y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los criterios y o normas y vigilancia que rige la fijación de tarifas de llamadas telefónicas locales e internacionales en hoteles. No es internacionales, perdón, debe de ser nacionales. Locales y nacionales en hoteles. Sí, es lo mismo. Bueno, llamadas telefónicas nacionales en hoteles. Dictamen 6.12, dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informe sobre los términos y condiciones bajo los cuales se celebraron los contratos del satélite centenario, así como las implicaciones que en materia económica y de telecomunicaciones tendrá el incidente del 16 de mayo de 2015. Dictamen 6.13, dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita informes sobre los fundamentos y motivaciones de la dependencia para que en el ejercicio del remanente de operación del Banco de México de 2014 se traslade al 2016. 6.14, dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita un informe sobre los fundamentos y motivaciones de la dependencia para que el ejercicio del remanente de operación del Banco de México de 2014 se traslade hasta el año 2016. 6.14, dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar y promover la educación y el responsable cuidado de las mascotas con la finalidad de evitar que agredan a las personas. 6.15, dictamen con punto de acuerdo por el que se desecha el exhorto al Estado mexicano para que garantice y salvaguarde los derechos humanos de las personas que asisten y participan en la Caravana Nacional de Defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida. El 6.16 está reservado, leo el 6.17, dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar la consulta indígena del anteproyecto de lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 6.18, dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que valore la implementación de un programa emergente de apoyo a los productores del campo que han contraído obligaciones con cajas populares e instituciones bancarias. 6.19 y último, dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Zagarpa a establecer las medidas necesarias para la atención de la emergencia causada por la roya del café en el país. Presidente, atendida su instrucción. Muchas gracias, señora secretaria. Haciendo la aclaración que de la relación que se dio lectura, pues es la descripción del punto de acuerdo y del dictamen correspondiente, no necesariamente los resolutivos. Hecha esa aclaración, solicitaría a la señora secretaria si consulta si son de aprobarse los dictámenes en los términos en el que fueron circulados con antelación. Pregunto a las y los integrantes de la tercera comisión si son de aprobarse los dictámenes leídos que a su vez fueron entregados con anticipación en sus carpetas. Quienes estén a favor, levantar su mano. Por unanimidad se aprueban, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Procederíamos entonces a discutir los dictámenes reservados empezando por el 6.2. Tiene la palabra la senadora Dolores Padilla. El dictamen 6.2 se deriva de una serie de documentos, hechos públicos, a través de su página de internet, tanto de la Secretaría de Energía como de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de sendas, conferencias de prensa que en su momento hicieron las autoridades para dar a conocer todo lo referente a los contratos de la ronda 1. Estos contratos son demasiado importantes porque tienen varias características que estamos solicitando en este punto de acuerdo sean entregadas al Congreso de la Unión. La mesa directiva ha solicitado que primero se solicite a las autoridades la información correspondiente para leerla los integrantes de la Comisión Permanente y después se estudie esta información y derivado de ella se revisaría la pertinencia de realizar una mesa de trabajo con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos para discutir todo lo referente a los contratos ronda 1. Cabe señalar que se está solicitando que dado que la reforma energética fue realizada antes del desplome de los petroprecios o precios del petróleo, ya las convocatorias de la ronda 1 se me hacen muy riesgosas porque el escenario de mejoría de los precios del petróleo lo han dicho las autoridades mismas y todos los estudios que no serán a corto plazo, de tal manera que nosotros vemos que se está malbaratando el petróleo de nuestro país y debería de replantearse las bases de licitación para que no se entregue petróleo crudo a los privados. Ese es un punto. La otra es que las licitaciones que se han dado a conocer desde la primera a la tercera son modelos de contratos para otorgar campos en aguas someras y las aguas someras son donde Pemex tiene experiencia y no se justifica que se entregue a los privados. Se pide entonces a las autoridades una información que nos diga por qué se están entregando áreas en aguas someras a los privados si Pemex tiene toda la experiencia, tecnología y personal humano para realizar. También se solicita que la Secretaría de Hacienda explique el documento que dio a conocer sobre los rangos de valores que son las bases económicas que se incluyen en los contratos de licitación. No haciendo las cuentas, los cálculos que hicimos nosotros, se llega a la conclusión de que el Estado pierde una cantidad enorme de renta petrolera. Se solicita entonces a las autoridades que entreguen toda la información referente a las condiciones económicas establecidas en los contratos de ronda 1. Lo mismo el porcentaje de utilidad que corresponderá para el Estado y el porcentaje de utilidad que corresponderá al privado. Y como se modificó la primera convocatoria dada a conocer ya hace meses y en esta primera convocatoria modificada se dan a conocer algunos nombres de algunas empresas y demás, nosotros estamos solicitando toda la información de esta corrección a la primera convocatoria y que se revise si las empresas a las cuales se le están entregando los contratos cubren los requisitos de la ley, dado que la ley establece claramente que ninguna de las empresas que tengan juicios por daños ambientales o juicios por corrupción a nivel internacional puedan ser participantes de las licitaciones en México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Senadora, ¿algún legislador quiere hacer uso de la palabra? Senador Penchina. No sé si... Presidente, nada más una pregunta. El punto de acuerdo que tenemos en nuestras carpetas del 6.2 que reservó la senadora Dolores Padierna, usted pidió el uso de la palabra para explicarlo, pero así es como ustedes están proponiendo que se vote. No hay modificación al proyecto que tenemos. Hay un cambio. ¿Cuál sería? Todo lo que acabo de decir... ¿Por qué no vemos el cambio sugerido en la pantalla? No, porque ese no es tampoco. Allá está allá. ¿Allá están todos? Ok. Le pediría al secretario técnico si le da lectura al resolutivo como lo propone la senadora Padierna. Y yo propondría lo mismo y después de eso pediría el uso de la palabra. Perfecto. Gracias. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que remita un informe relativo a lo referente a la Ronda 1 en el presente escenario de mercado ante el riesgo de ofrecer términos demasiado favorables para los contratistas a efecto de despertar interés en las condiciones actuales de bajos precios en detrimento del Estado. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos remita un informe respecto de las bases de licitación y modelo de contrato para las convocatorias de áreas contractuales en aguas someras que pretende adjudicar en la Ronda 1, incluyendo además áreas en donde Pemex tiene amplia experiencia. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que remita un informe sobre los rangos de valores de los términos económicos que considera incluir en la base de licitación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos para el año 2015, especificando los parámetros de Pemex como costos de referencia y prestando particular atención en los límites de recuperación de costos para los privados y los compare con la experiencia mexicana e internacional. Cuarto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe sobre el porcentaje mínimo que será aceptable para el Estado en el reparto de las utilidades o la producción en los contratos que pretende adjudicar en la Ronda 1. Quinto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a que informe si dentro de la precalificación de la primera convocatoria los interesados, socios y filiales han sido sancionados por autoridades de otros países por daños al medio ambiente o corrupción. Sería todo el resolutivo. Gracias. Senador Penchino. Yo no tengo inconveniente que se apruebe y voy a explicar por qué. Entiendo la inmediatez de este tema, la cuestión mediática. Pero sí quisiera destacar para no entrar en un debate que creo que ya abona hasta el cansancio, que nada que esté contemplado en estos puntos de acuerdo no está observado en la ley. Todo está observado en la ley. Si le estamos pidiendo un informe de lo que la ley ya contempla, que se informe en la oportunidad y en los calendarios correspondientes. Yo quisiera recordar que en Ronda 1 todavía no hay fallos de resolución, de asignación de contratos. Los parámetros del establecimiento de los contratos está legislado en una legislación recientemente aprobada por más de dos terceras partes de este Congreso. No tengo inconveniente en que se dé paso a la solicitud de informes. Adelanto que los informes tendrán la característica fundamentada en la ley, así me lo puedo imaginar, de ciertos tiempos diferenciados que se pretenden en algunas solicitudes de información que se están haciendo adelantar, como es casi casi lo que se está pidiendo son los contratos cuando no ha habido fallo de una licitación que está en curso. Y segunda reflexión, los precios no los fija el gobierno, los fija el mercado. Entonces, la pregunta es si ante la caída de producción que tiene este país, suspendemos producir petróleo porque los precios están bajos y asumir la consecuencia del complejo mundo de las finanzas públicas, que aquí muchos conocen, de dejar de tener ingresos y permitir que nuestra plataforma de producción, que se ha deteriorado en más de un millón doscientos mil, trescientos mil barroiles en una década, pues siga cayendo. Esa es una pregunta de fondo. Todo lo que está contemplado en los puntos de acuerdo, yo en lo particular, bueno, que se solicite. Creo que no hay que solicitarlo tampoco porque está en la ley, pero bueno, si el ánimo de la transparencia de este cuerpo colegiado es solicitar una información que la ley ya contempla, pues que se haga, creo que muchas respuestas ya las podríamos estudiar en la ley. Y por último, pues este tema de las licitaciones de campos de aguas someras o de aguas profundas que se abrieron a la participación del sector público a través de su empresa productiva del Estado, que es Petróleos Mexicanos, y de otros actores de carácter privado que la ley ya contempla, no implica para nosotros el estar entregando la renta petrolera. Lo que implica es cómo jalar inversión para poder levantar una producción que se nos ha caído dramáticamente. La pregunta es si queremos o no inversión para empleo y si queremos o no inversión en el sector energético para generar una plataforma de producción mucho mayor a la que tenemos. Los precios del petróleo no son para siempre, los precios del petróleo son cambiantes. Hemos vivido grandes tiempos de precios a la alza, hoy vivimos precios a la baja, pero los vivimos aquí y en China, en Rusia, en África y en América Latina. Entonces, yo sí quiero precisar que el tema del precio es una cuestión de oferta y demanda internacional, porque pareciera que nosotros estamos tomando decisiones y regalando algo que está muy barato. Lamentablemente hoy está barato, ojalá pronto el precio del petróleo pueda subir. Por nuestra parte, señor presidente, señores secretarios, no tengo ningún inconveniente, demos paso, porque no hay nada que esconder, nada más refiero que todo esto ya está contemplado en la ley. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Dolores Padrino, por favor. Nada más comentar que cuando un... Les estamos circulando el documento al cual dio lectura el secretario técnico con el resolutivo para que lo tengan ustedes con mayor cercanía. Correcto. Solamente decir que cuando uno está solicitando a las autoridades que no entreguen el crudo mexicano a precios tan bajos, mucho más en un escenario donde los precios del petróleo no se van a recuperar, es porque las autoridades tienen toda la facultad para priorizar los intereses de la nación por encima de cualquier otro interés. Y eso de decir de que, pues ni modo que estén los precios bajos, así lo determina el mercado y no podemos hacer nada. Las autoridades tienen todas las facultades de tomar esa decisión de no seguir malbaratando el crudo que es de todos los mexicanos. Por otro lado, está el tema de que la adjudicación de los contratos en ronda 1 está próxima a darse a conocer y ya luego será irreversible. Se trata de que el Congreso, que tenemos facultades de revisión de muchas de las decisiones que toma el gobierno, podamos conocer con antelación la información y poder intercambiar puntos de vista con las autoridades para que varias cosas que traen los contratos, que desde nuestra óptica son altamente perjudiciales para el país, no se den, están por publicarse el próximo 15 de julio los primeros contratos. Luego, la ley en efecto establece que los contratos deben de ser completamente públicos, transparentes, detallados. Vamos a ver cómo se publican. Pero antes de que se publiquen, deberíamos comentarlos con las autoridades para que los que se publiquen no tengan cuestiones que puedan dañar el interés nacional. Y por otro lado, la producción, la caída de la producción petrolera, pues es deliberada y eso se ve y se deriva del informe de Pemex. Se está impidiendo que Pemex siga produciendo crudo. Pero están esperando a que se le entregue todo a los privados y deteniendo la producción deliberadamente. Y las empresas que se han dado a conocer en los medios de comunicación que les correspondería la primera convocatoria, varias de ellas tienen quejas a nivel internacional y es altamente preocupante que estén en la lista de los que van a recibir contratos por parte de mí. Esas son las aclaraciones que yo quería hacer, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. ¿Algún otro legislador o legislador que quiera hacer uso de la palabra? Me atrevería, antes de pasar la votación, sugerir que siendo consistentes y congruentes con lo que se aprobó en esta comisión, se le establezca el plazo constitucional de 15 días para la entrega de los reportes correspondientes. Por favor. Entonces, tienen ustedes la redacción propuesta por la senadora Dolores Padierna, incluyéndole el tema de los 15 días. Si estamos de acuerdo con esta redacción, la someto a su consideración y a su votación. Senadora secretaria, sí. Pregunto a los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el punto de acuerdo en comento. Quienes estén a favor, levantar su mano. Todos a favor, presidente. Muchas gracias, senadora. Ahora pasamos a la siguiente reserva, que es el punto de acuerdo 6.10 con respecto a los productores agrícolas del Valle de San Quintín, donde... ¿Se lo reservó usted, senadora? Sí. Por favor, nos explica. Sí, el dictamen 6.10 lo leo tal como viene. ¿Me permite? ¿Quién es el resolutivo del 6? ¿Se da este? 6.10, punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. No, no, no. Va a dar lectura al resolutivo como está en sus carpetas y después va a ser explícita la adición que tenemos. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud, de Educación Pública y Economía, así como a sus órganos desconcentrados, para que en un término no mayor a 15 días naturales remitan a esta soberanía un informe sobre el monto de los subsidios y programas federales de apoyo que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, durante el periodo 2008-2015. Todo esto estamos completamente a favor. Solo habría un agregado que el solicitante, que es el senador Benjamín Robles Montoya, pide que también se den a conocer, la Secretaría de Hacienda dé a conocer los montos y los destinatarios de los créditos fiscales dirigidos justamente a productores agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California. Bueno, hay una redacción alternativa que queremos presentarles de un segundo resolutivo. ¿Quién la tiene? Ya está en la pantalla, muy bien. Correcto. Dice... Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remita un informe sobre los créditos fiscales que se hayan cancelado o condonado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín, con base en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Es cuánto, Presidenta? Está a discusión la reserva de la senadora Dolores Padierna. No habiendo... ¿Para la voz? Aquí. Sí, señor. Dentro de... Gracias, Presidente. Senador. Compañeras y compañeros senadores. En la comisión que hemos... Esta soberanía nos encomendó para atender el tema de San Quintín, llevado y traído. Uno de los muchos, de los 14 puntos, de acuerdo, que se establecieron el día 4 de junio fue este, precisamente, ¿verdad?, que se apoyara y se comunicara de los apoyos que tienen estas instituciones y no sólo esto, no sólo se está pidiendo un informe. El Ejecutivo Federal está exigiendo y demandando, instruyendo a los titulares de cada una de las dependencias para que actúen aceleradamente en la atención de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, del municipio de Ensenada, Baja California. Y me parece que el informe del que se hace referencia habla del 2008 y hasta 2015. No entiendo por qué antes no se solicitó y por qué hasta ahora de una fecha tan atrasada. Pero no estoy en contra, y lo aclaro muy bien, tratando de ser los jornaleros agrícolas. Sólo me parece que a veces se piden cosas que son muy excesivas. Y yo creo que como está en estos momentos, en estos momentos el documento del dictamen de la comisión, a mí me parece mejor que si le agregamos lo de a Cielo. Gracias, presidente, senador, compañeras y compañeros diputadas, diputados presentes. A mí me parece pertinente la propuesta de la senadora. Toda vez que no solamente estamos planteando o resolviendo el problema de los jornaleros agrícolas de San Quintín. De verdad, si conociéramos un poco más el tema de los jornaleros, veríamos que puede ser una campana que está sonando y que le están escuchando aproximadamente tres millones y medio de jornaleros agrícolas. Y si no se precisan las condiciones en las que los productores están siendo beneficiados para resolver un tema que es un problema grave en el país, pues yo creo que vale la pena la propuesta que hace la senadora. Me parece a mí pertinente. Es cuanto. Gracias, diputado. Senadora Dolores Padilla. Yo solamente quisiera hacer la precisión de que en esta tercera comisión se han recibido al menos nueve puntos en referencia al Valle de San Quintín. Todos se agruparon y están turnados a la mesa directiva para su discusión en el pleno. Ese es un tema de los cuales tanto el diputado como la senadora tienen toda la razón. En aquellos puntos se aborda toda la problemática general, el pedido en específico que hace la comisión, etcétera, etcétera. Allá se aborda el tema general. ¿Por qué hacerlo tan específico aquí? Bueno, el senador Benjamín Robles va hacia un punto nada más que los, no los jornaleros, sino los productores agrícolas han recibido subsidios, créditos fiscales y muchos beneficios económicos de parte del gobierno federal y se niegan a pagar un salario a los jornaleros y los tienen en condiciones infrahumanas. Por eso es importante saber cuánto de subsidio, cuántos créditos fiscales, cuántos beneficios le da el gobierno federal a los productores como para que digan que no les alcanza para pagar un salario digno a los jornaleros. Entonces, sí, es muy pertinente el punto del senador Benjamín Robles. Ahora, el tema ya se discutió, ya se aprobó por los jornaleros. Acordaron ya las autoridades de la Secretaría del Trabajo con los jornaleros tres niveles de salario, 150, 180 y tantos. Ya acordaron algo así, se leyó en los medios de comunicación. Y todo eso se va a discutir en su momento en la comisión, en el pleno de la comisión permanente. Aquí estamos hablando de un punto adicional a los nueve, entre los cuales ustedes son proponentes. Pero esos son otros puntos. Este es uno muy específico que pide rendición de cuentas sobre subsidios y créditos fiscales, en particular a productores agrícolas. Gracias. Gracias, senadora. André un otro legislador. Quiero hacer la palabra. Si está suficientemente discutido, le pediría a la senadora Dolores Padierna si consulta a esta asamblea. Como está en la pantalla, senadora, el cambio con respecto a lo que está integrado en sus carpetas es únicamente el resolutivo segundo, donde también se solicita una información con respecto a los créditos fiscales cancelados o condonados a después de esa asamblea. Pregunto o consulto a las y los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el punto en comento. Quienes estén a favor, levantar su mano. Por unanimidad se aprueba, presidente. Gracias. Pasaríamos a la siguiente reserva. Es la reserva del punto 6, el punto acuerdo 6.11. Y donde, la del 6.11 que hubo... No. Donde... Me lo reservé... Ah, nada más íbamos. En Argentina. Ya hay una pequeña modificación en la redacción del resolutivo con respecto a como estén sus carpetas. Sí, usted. Si me permiten, daría lectura al resolutivo como lo estoy proponiendo, que tiene un ligero cambio con respecto a lo que está en sus carpetas. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría de Turismo y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de sus competencias y en un término no mayor a 15 días naturales, informen a esta soberanía sobre los criterios y o normas y vigilancia que rige la aplicación de las tarifas que por servicio de llamadas telefónicas, coma, locales y de larga distancia nacional, coma, ofrecen los hoteles que operan en territorio nacional. Senador Peche. Senador Presidente, yo no tengo ningún inconveniente en el punto de acuerdo, lo quiero subrayar en respeto a la propuesta de usted, pero si uno lee la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Turismo no tiene competencia alguna a la solicitud de información que se le está haciendo, alguna, que es a SCT, digo, a SCT y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que yo sepa, la Secretaría de Turismo no tiene vela en el entierro. Lo sugiero respetuosamente, hablando de derecho público, que seamos serios y quitemos a la Secretaría de Turismo, porque te va a decir que no tiene competencia alguna ni para solicitar información. Y en esos mismos términos, habría que vetarlo así, a quien es competente que nos dé esa información. Gracias, senador. ¿Algún comentario? Bueno, si me permiten sugerir que, si coinciden en que la Secretaría de Turismo no tiene facultades y no tiene, ahora sí que ven en el entierro, como dicen coloquialmente, pues retiremos del resolutivo a la Secretaría de Turismo y dejemos nada más al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quedará la redacción como de dilectura, quitando a la Secretaría de Turismo en la solicitud de información, quedando nada más la Procuraduría Federal del Consenidor y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Le pediría, senadora Padier, consulta a la Asamblea. Consulto a los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el punto tal como fue leído por el presidente. Quienes estén a favor, levantar su mano. Con unanimidad se aprueba, presidente. Gracias, senadora. Le pedirá al secretario técnico que haga el cambio correspondiente. La siguiente reserva corresponde a la senadora Domínguez con respecto al dictamen 6.16 que tiene que ver con Ferrocarriles Nacionales de México y su indicación. Muchas gracias, senador presidente de esta comisión. El 6.16 con el tema de Ferrocarriles. Es muy delicado si nosotros le hacemos una exhortación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se suspenda las acciones de los padres a los pensionados. y hace referencia a que hay un amparo. Un amparo que no ha terminado, que todavía no está resuelto y que nosotros no podemos ir más allá de lo que un juez en la sentencia en un amparo pueda resolver. Por otra parte, en el 95-99, cuando se finita y se privatiza los Ferrocarriles Nacionales de México se crea el gobierno federal de un fideicomiso que es donde están, eran 56.000 trabajadores hoy viven 36.000 pero ese fondo se constituyó para fortalecer, dignidad y garantizar precisamente el pago a los trabajadores de los ferrocarriles y ese fideicomiso, esa financiera sus recursos son directos, son autónomos y no los son, ni los franquieren, ni los manejan, son directamente yo solicitaría muy comedidamente, es un tema muy delicado que pudiésemos aquebrantar a los trabajadores de Ferrocarriles que la mayoría de ellos son 50.000 grandes con muchas enfermedades terminales y que es un único patrimonio no podemos a la lujera desmendar un exhorto y desde que se metió este arte que por una parte hay un fideiclo y por otra parte hay un fideicomiso que así quedó para blindarse y no se podía hacer individualmente porque no garantizaría la permanencia, la estabilidad el pago permanente a cada trabajador por eso es que se creó esa financiera para garantizar y es una financiera totalmente autónoma y transparente ¿qué solicitaría? que se pase a votación este punto de acuerdo y el resultado lo mismo lo respetar muchas gracias senadora tiene el uso de la palabra la senadora en esencia estamos de acuerdo con lo que está diciendo la senadora sin embargo el sentido el contenido del punto de acuerdo no es el que le está dando la senadora en primer lugar Ferronales ya no existe como bien ella lo señala desde el 96 y el 96 se privatizó y ya no existe Ferrocarriles Nacionales de México pero hay un fondo de jubilados hay un fondo de jubilaciones y tampoco ya no existe tal sindicato desapareció la fuente de trabajo ya no hay sindicato pero lo que sí hay es una serie de descuentos con cargo a los trabajadores que se le dan al líder sindical y recientemente se ganó por parte de los trabajadores un amparo que ordena suspender estos descuentos estas cuotas con cargo al patrimonio de los trabajadores y que se le dan al líder sindical lo que se ordena es suspender quitarle su patrimonio a los trabajadores suspender eso y que el líder sindical ya no reciba estas cantidades de este fondo de jubilaciones para que se le gaste el líder sindical a su albitrio él no debe de seguir gastándose el dinero que corresponde a los jubilados de la empresa estatal extinta perrocarriles nacionales de México eso es lo que se solicita en el contenido de este punto de acuerdo y incluso pedir ser incluida porque me parece de la más elemental justicia pero además hay un amparo que el poder judicial lo está ordenando entonces debemos acatarlo gracias señora diputada gracias pues exactamente no tiene por qué existir lo que la senadora en todo respeto propone no deben ya hacerse los descuentos y yo hasta me atrevería solicitar que es el líder quien recibe todas esas aportaciones o descuentos que les hacen a los a los extrabajadores de los jornales les fueran devueltos y yo me debería proponer que devuelvan eso que les han descontado gracias gracias diputada senador penchino nosotros pediríamos en la posibilidad presente compañeras compañeros legisladores de ver este punto de acuerdo en la siguiente sesión te explico por qué se habla de un juicio de amparo y se habla de manera muy abierta yo no conozco la resolución de los amparos desde los antes de dar porque de mis compañeros tampoco y se habla de la preexistencia o no existencia de un ente público que es un sindicato para estudiarlo a profundidad para no errar en lo que establece la resolución en los antecedentes políticos del caso el diseño del judicomiso como partes obligadas en términos de cómo se constituyó cuándo se constituyó y la preexistencia de derechos laborales yo respetuosamente pediría al igual que otros puntos de acuerdo que aquí creo que todos hemos sido responsables para darle un estudio más acabado que pudiéramos trasladar este punto de acuerdo a la siguiente sesión para poder analizar en el contexto de los hechos aludidos por todas y cada una de las legisladoras y poderlo estudiar para llegar a algo en base a los antecedentes jurídicos entonces nuestra solicitud lo quisiéramos poner a la consideración en el mismo tenor de otros puntos de acuerdo que los propios legisladores han pedido espacio de tiempo para poder responder gracias senador Panchina y gracias presidente gracias presidente miren si por por mi fuera por mi formación yo diría donde firmo el problema para mi no es ese yo creo que todos firmaríamos vaya porque pero a ver primero si vamos a estar resolviendo ese tipo de asuntos vamos a tener una fila muy larga y la pregunta es esta es la autoridad esta es la instancia que va a resolver de fondo los problemas laborales de nuestro país resolvemos el asunto de los sindicatos también bueno pues ya bien yo digo lo asumimos y esa es nuestra competencia lo asumimos y resolvemos todos los grandes problemas laborales sindicales de todo tipo comparto pues que necesitamos pues asumir que si lo vamos a hacer hasta donde está nuestra facultad esto es lo que nos toca hacer pues adelante lo hacemos sin embargo yo tengo pues mis dudas pues quisiera ver que facultades tenemos al respecto si le vamos a dar una instrucción a la autoridad laboral competente para decirle que resuelva y si hay un litigio pues menos también seguramente los tribunales nos dirán que les hacemos un favor pero que ellos lo tendrán que hacer yo digo que así es el asunto pero en ese sentido y con todo respeto pues para las y los compañeros que han estado defendiendo de tal punto yo creo que debiéramos dar el espacio suficiente para que la autoridad competente resuelva lo necesario y lo que nosotros vayamos a asumir para resolver de fondo pues también entonces yo creo que la solicitud de tiempo para analizar este asunto es desde mi punto de vista pertinente es cuanto a presencia gracias diputado me permitiera hacer una posición la discusión no en este momento no es de fondo con respecto al tema de los civilizados y de las comisiones para los paroles nacionales y de los existentes sindicatos creo que es bastante más simple hasta donde entiendo existe una resolución de un tribunal colegiado donde ya decidió y ya falló hasta donde yo entiendo yo creo que eso eso debería ser la discusión aquí nos exhortamos a que se cumpla la discusión y la resolución del tribunal colegiado o no pero no es que no lo estamos discutiendo no es tanto el tema de fondo y no es tanto de la gubernamental me decía únicamente si esa resolución del tribunal colegiado se está atacando o no justamente dándole la razón presidente creo que usted está tocando el punto fundamental pero también entiendo que usted no conoce dicha resolución no sabemos si es un colegiado de circuito si ya es del pleno si es definitiva si cabe un recurso o no entonces justamente si es colegiado todavía falta una instancia más por ejemplo yo no quisiera entrarle a un litigio aquí jurídico lo único que precisamente tomando las palabras del compañero de que no nos vayamos a elegir en lo que no somos lo que le estoy solicitando es que nos dé un espacio de tiempo para la semana la siguiente sesión de esta exposición que usted preside precisamente para conocer el punto modular que usted ha tratado que creo que no conocemos se puede referir a una resolución de X fecha del sexto de lo que dice la senadora Dolores Cabierna no digo de lo que me dice pero de eso a conocer el resolución hay un tramo entonces yo pediría que al igual que muchos puntos de acuerdo lo reitero justamente por lo que ha dicho el señor diputado y lo que ha dicho usted es que firmáramos un acuerdo para acercarnos a esa información que es de carácter judicial para saber cuál es nuestra responsabilidad de lo que me dice el señor diputado que no tiene de la violencia 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 estamos de acuerdo en lo que propone el senador Penchina desde luego vamos revisándolo vamos estudiándolo y requieren tiempo para leerlo con más calma está muy bien lo que sí yo retiraría de esta mesa el comentario casi el diputado con todo respeto le digo que no tengamos facultades para defender a los trabajadores jubilados para no exhortar al ejecutivo a hacer valer un amparo en favor en beneficio de las mayorías en este caso de los jubilados me parece que claro que son no solo nuestras facultades es nuestra obligación como representantes populares defender a los jubilados defender a los trabajadores por encima de los intereses cualquiera que estos sean de los líderes charros como este caso para no lo conociéramos porque tenemos para la vida de verlo gastarse el dinero de los trabajadores impunemente eso es lo que indigna entonces ya que el poder judicial está dando una luz de solución a un problema añejo ¿cómo no respaldarlo? entonces claro que tenemos facultades yo no admitiría algo que no estuviera en mis facultades pero representar defender velar por el interés de los trabajadores debería de ser así visto como nuestra obligación gracias diputado yo no olvido claro que sí yo entiendo las facultades que tenemos para defender a todos los trabajadores a los campesinos en fin sin embargo hay una hay un litigio y en los litigios digo ¿tenemos facultades para entretener incluso en este proceso? yo digo que no porque hay una autoridad que tendrá que resolver y ese a fondo y ese es el tema no en relación a que no tengamos facultades para para denunciar para para poner en la mesa una situación de arbitrariedad no sino que si está la autoridad competente asumiendo y respondiendo tendrá que hacerlo y yo creo que ahí yo no tendría ningún problema y no es esa la posición que decía si tenemos una facultad para pronunciarnos a favor de los derechos de los trabajadores ¿es cuánto? muy bien diputado entonces si les parece sometería a la consideración de ustedes ¿sí? 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 si vamos a esperar se fije solamente una semana para estudiarlo ¿no? ¿sí? pero para que quede así ¿no? no más ¿sí? muy bien muy bien diputado pues sometería a su consideración que quisiéramos este dictamen en nuestra próxima reunión si no se estén de acuerdo por favor deben manifestarlo con esto desahogamos hasta donde se han entendido correcto desahogamos todas las reservas correspondientes pregunto a los señores legisladores si hay algún otro tema que quisieran tratar en esta reunión muy bien si no hay ningún otro asunto que tratar convocaría a nuestra cuarta reunión de trabajo el próximo martes a las 11 horas en la sala 3 y 4 del hemisferio del Senado de la Región muchísimas gracias a todos bueno gracias 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 gracias